¿Qué tal banda? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en Zongolica ya que nos venimos a repartir algunos juguetes que ustedes nos donaron bueno, algunas personas nos donaron y así que nos venimos a repartir acá al parque de Zongolica ya estamos a punto de comenzar bueno, aún falta Mario que llegue lo estamos esperando pero ya aquí ya nos encontramos con algunas personas que nos van a ayudar aquí está Rose a ver, Rose ahí está saluda con Christian que está grabando no va a salir pero ahí está estamos acomodando a los juguetes ya que vienen estamos acomodando a los juguetes ya que vienen bueno, ya estamos completos ahora sí para que nos pongamos a repartir ya se encuentra Mario ya le vamos a dar un ratito vamos a buscar, vamos por los niños cortale, cortale primero a ver primero a ver mira, aquí están los niños aquí están los niños ¿Qué pasa con el perro? ¿Eh? Que vengan aquí los niños. Para las niñas tenemos aquí juguetitos. O si quiere algún peluche. Hermoso. ¿Me puede dar un parito para mis hermanos? No, no sé. Ya no quedaron. ¿No quedó? Nos quedaron listas. No, los parintos se acabaron. Quedan pelotas. Ahorita vamos a... ¿Cuáles son los peluchitos? ¿Qué van a comprar? Es que falta más niños que llegan. Sí, no. Y ahorita si regresa, ahorita le damos unos, ¿eh? Ahorita que tengas un niño, ahí está. Pasamos. Eso lo que dice es volada. Mira, aquí está el niño. Bueno, aquí está el niño. ¿Tú me vuelve? La patrón es un tío. ¿Esto? Gracias, los niños se acabaron, claro. Gracias. Gracias. ¿Quieres mi mochila? ¿Sí? Sí, claro. Necesitamos niños, necesitamos niños. Escúchense. ¿Pero se hace para mi hija? Sí. ¿Qué mochila? ¿Qué? Sí. Necesitamos los sanguíos recién al niño. ¿Y cómo les hemos hecho? ¿No es serio? ¿Para? ¿Para? ¿Ya la hace? Sí, ya era para llegar y ya no. ¿Para la niña? Un día tarde, pero aquí estamos. ¿Dónde está tu hermanita? ¿Dónde está tu hermanita? ¿Dónde está tu hermanita? En tu casa. Ahorita que regresemos, porque le vamos a dar a los niños estos. Sí, le vamos a dar a los niños estos. Sí, dale. Ahorita pasamos por allá. Sí, le vamos a dar a los niños. No, este ya le dimos. No, este ya le dimos. No, no, no. 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 No, no.